Sonando ya lo nuevo de Patti Ray aquí en Radio Impacto 2 Baila, bola Maldito a llorar El que pone la música, el que mezcla, el que hace chupar a la gente a los días viernes aquí en Robola.com Baby a falta de amor, amigos fiesta y amor Bueno, ha llamado al más querido en entrevistas y es que aquí estoy El más querido No, no Él no lo quiere ni su mujer Él también estaría sacando la cosita Amor, ¿qué te estabas sacando? Ya no puedo más No le creerás nada, él no me conoce No, no, no le creerás nada Ni una sola palabra lo que haya dicho Ok, voy a confiar en mí Todo lo que haya dicho es mentira Que ya no puedes mal Todo es mentira No le creas, no le creas Desde esta cabina se controla toda la magia de la radio Y para mí es un gusto enorme conocer, formar parte de esta gran institución como amigo evidentemente de César Él es el que produce, él es el que maneja, él es el gestor de toda esta magia que se difunde a través de las frecuencias 106.5 acá en Nueva York y a través de las redes sociales Facebook, YouTube y todas las redes sociales que ustedes manejan Ya 10 años 13 años 13 años de Radio Impacto 2 Y ahora que tú estás en Cuenca, así mentada con tu hijo, ¿no? Sí, 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 acabamos, acabamos, primeramente, bienvenido Sí, bueno, ya nos saludamos al inicio Eso Pero esto es como que más formal Claro, claro, de la casa De la casa Claro, de la casa Te cuento que acabamos de inaugurar un estudio alterno en la ciudad de Cuenca Para poder recibir a los artistas Déjame decirte que desde el inicio de la radio Nacimos con una intención de Primeramente conectar a todos los ecuatorianos Que por diversas razones está en algunas partes del mundo Entonces ser el punto de encuentro con la familia ecuatoriana Pero también impulsar y apoyar a nuestros artistas, a nuestros talentos Y todos los artistas que visitan la Gran Manzana Las puertas están abiertas para que venga Nos visiten, conversamos En este momento estamos con Gerardo Morán Araire Estuvimos hace minutos con Pati Ray, Yadira, Eric Ibarra Entonces, siempre abierto las puertas para los artistas Y en Ecuador, los artistas que no han venido acá a Estados Unidos Tienen la oportunidad de visitar los estudios en Cuenca Y poder conectarse con la frecuencia 105.5 acá en la radio Lo dije mal entonces Era que me corrijas, yo dije 106.5 Tranquilo Me equivoqué, 105.5 Corrección entonces Y dan a conocer su talento, su música Así que estamos para eso Bueno, aquí en Queens están ubicados en la El estudio de oficina aquí en el 91 16 de la 43 avenida En Elmhurst, Queens, New York Correcto, ¿y en la ciudad de Cuenca? Ellos están en la avenida La Niña y Conquistadores, señor Está en plena esquina Perfecto, Boris Patricio está a cargo ya Boris Patricio, mamá, sí Está también mi hijo, César Junior, César Ayora Así que pueden contactar allá Y siempre va a haber un espacio Siempre va a haber un espacio para recibir a nuestros artistas Nunca dejen de soñar que este sueño comenzó hace 13 años aproximadamente Y hoy ya convertido en una gran institución musical De radio difusión más que nada Para todos los ecuatorianos dentro y fuera de mi escuela Sí, definitivamente Y mis queridos padres Todo lo que hacemos lo hacemos con cariño, con pasión Y un abrazo lindo para todos los ecuas El sueño americano, lo conseguís Sí, sí Puedes decir lo que está conseguido el sueño americano Sí, en realidad lo hemos conseguido Aunque hay muchas metas más Pero pues muy conforme con cómo me ha tratado este país Cómo me ha tratado este país Posiblemente, y creo que en alguna entrevista dije alguna vez Lo que en mi propio país no me pudo apoyar Porque yo fui en el 2011 a Ecuador Incluso a visitar en Quito a instituciones para poder gestionar una frecuencia Y en mi propio país a veces no se pudo O sea, no se pudo, digo Este país es un país extraño Un país de oportunidades Pues aquí lo estamos dando Estamos haciendo Bueno, así es Estamos listos entonces acá Gracias César Ayora El máster de Radio Impacto 2 El que controla aquí Todo lo que sale al aire pasa por esta Casi algo está mal No sale sencillamente Hay un botón donde uno puede poner un spot que se va al aire Si por ejemplo dijeron algo, alguna mala palabra En especial con otros muchachos, locutores Que a veces ponen canciones que Que tienen un contenido un poquito pesado Como reggaetón y yo a veces tengo que estar Y llamándoles la atención Digo no, eso no va al aire Porque pues tenemos reglas que cumplir acá también con la FCC Y es muy normal con nuestra gente también Claro, hay que controlar Entonces, bueno He cumplido Me despido de Radio Impacto 2 Hasta una nueva oportunidad Que seguro habrán muchísimas Nuestra gira recién comienza por acá Pero sin embargo No podíamos dejar de lado El pasar por esta radio de estación ¿Ya te han traído el pecho suco? ¿Ya te has pegado un pecho suco? Sí, sí me han hecho llegar Pero el suyo también lo has traído ¿Qué? 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 ¿Cómo es? Pajaro azul Pero eso es en Guaranda Oh Pajaro azul es de Guaranda Claro El pecho suco si te ven Me ha traído muchas Muchas Sí, sí Gracias ¿Túlcito? Uh ¿O no le haces al puño? Me encanta Claro Me encanta Estoy de Cuenca Entonces me encanta No te pido Todo lo que se extraña Bueno Seguimos entonces acá en Radio Impacto 2 Y evidentemente Traiendo más cositas De lo que se viene en esta gira Para este video Soy Pasi Rara Pasi Rara Pasi Rara Pasi Rara Pasi Rara Soy Pasi Rara 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 Pasi Rara